¿Fue? ¿No? ¿Nada? Ahí está. Descubren 119 cráneos en México, en la Ciudad de México, en un altar de qué, como 4 metros, una cosa así impresionante. Es un altar así como una torre, es un cráneo sobre otro, lo encontraron los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está bien gripe. 119 cráneos, una fachada del Huey Tetsonpatli de Tenochtitlán. Y bueno, es una torre que está dedicada obviamente a Huichilopochtli, que pues es uno de los dioses yo creo más sangrientos que tienen los aztecas, ¿no? Sí, impresionante amigos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está el tema. No, pues este, impresionante. A los arqueólogos de la INA, los arqueólogos de la INA, este, cuánta cosa no se han de encontrar, ¿no? Cuando, cuando están, porque una cosa es cuando ya lo ves en la foto, te decís, pero el momento de estarlos cavando y estar descubriendo que un esqueleto, bueno, una, ¿cómo se llama? Un cráneo. Un cráneo y luego al rato otro y al rato ya tienes la pared y decís, debe ser muy emocionante también para ellos, ¿no? Pero imagínate, o sea, bueno, no, no sé exactamente en qué punto, pero es en plena Ciudad de México. O sea, imagínense lo raro de ser que en un edificio descubran que hay cráneos, o sea, de 15 de qué, ¿cuántos? 119 cráneos. O sea, toda la vibra ahí de la gente, porque pues generalmente pues eran personas sacrificadas, ¿no? O sea, no eran como que, ay, la gente que murió por casos naturales y las vamos a, no, 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 esto. Casi 5 metros de altura, es impresionante. Lo encontraron, perdón, aquí tengo el dato, lo encontraron durante la remodelación del edificio histórico de la calle República de Guatemala 24, donde los arqueólogos encontraron el extremo este y la fachada externa del Huetsipzotpantli, descrita como la torre o muro circular de cráneos de 4.7 metros de diámetro. Pero si sabes de este tema, ¿qué es lo peor? Ay, no, no, ya, 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 ya perdí el chiste, perdón, bueno, vamos a, vamos a otro tema. Espérate. No, ya, ya, vamos a otro tema. Espérate. Por cierto, eran hombres y mujeres y al menos tres niños. O sea, no estás hablando, porque siempre te ponen la idea como que siempre son. Más o menos la época es de entre 1.486 y 1.502. Más o menos. Bueno, pues ahí está. Vamos a otro tema, a otro asunto. Bueno, pues va a cambiar. Hace poquito hablamos de este tema, por cierto. Va a cambiar el padrón nacional de usuario de telefonía móvil.